La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. A Colombia le llegó la hora, por fin, de articular una gran reforma educativa. Y eso nos llena de alegría y nos llena de optimismo y de esperanza para que nunca más se vean truncados los sueños y las ilusiones de los jóvenes colombianos cuando termina su bachillerato que no encuentran un cupo en una universidad. Y si lo encuentran, no tienen con qué pagarlo. Y muchas veces, cuando han hecho un esfuerzo enorme por pagar sus matrículas a costa de la hipoteca de sus casas, de la prenda de sus bienes, del endeudamiento, reciben una educación que no tiene la calidad suficiente para brindarles herramientas para que se defiendan en el mercado laboral. Por eso apoyamos la decisión del presidente Santos cuando retiró el proyecto de ley que cursaba en el Congreso. Para que articulemos uno integral, uno de gran aliento, uno que piense en grande, uno que piense desde la justicia social, uno que enfrente la exclusión, uno que enfrente la calidad diferencial entre la educación que reciben unos privilegiados y la que dejan de recibir millones de colombianos que deben tener derecho a ella. Para que no se vuelvan a quedar por fuera del sistema universitario dos de cada tres jóvenes colombianos. Para que pongamos un tapón para siempre a quienes quieren privatizar las universidades públicas. Para que queden garantizados los recursos para la financiación de la educación universitaria en Colombia. Ese tiene que ser el propósito. Justicia social. Ese tiene que ser el propósito. Buena educación. Ese tiene que ser el propósito. Un futuro amplio y promisorio para los jóvenes colombianos. Unidos como debe ser.